Y el trabajo Ánimo, proyecto de zooterapia con niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales en el Complejo Parque Zoológico Nacional de Cuba, mereció el Gran Premio Especial del IV Congreso Internacional de Neuropedagogía e Inclusión, efectuado en la Universidad de Atlántico en Barranquilla, Colombia. Según el periódico Granma, la investigación corrobora cómo el uso de animales con fines terapéuticos aumenta la confianza, la autoestima y desarrolla el autocontrol en esas personas. El doctor Orlando Terré Camacho, presidente de la Asociación Mundial de Educación Especial, resaltó que nuestro país mereció también el segundo premio especial con la ponencia Metodología Neurodidáctica para la construcción de textos escritos en escolares con retardo en el desarrollo psicomotor de la Escuela Especial Paquito Rosales Benítez. Otras siete investigaciones cubanas que pertenecen a la Cátedra Internacional Infanciar Capítulo Cuba fueron distinguidas con la condición de premios relevantes que otorga el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios para América Latina.